Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. El Camp Nou, adornado una vez más de color flaugrana, el saludo de siempre para sus jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Arrancamos el partido! Nelson Semedo. ¡Este es un placer absoluto! Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. La maneja en largo. ¡Vidal! ¡Ojo con ese que no se pone! ¡Tiene el chance clarísimo! Nelson Semedo. ¡Vidal! Jordi Alba. Sergi Roberto. ¡Messi! ¡Acabando del impacto! Fue fabuleado y consigue el tiro libre. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vino. ¡Eso puro ser tarjeta, pero no para el árbitro! Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. ¡Messi! ¡Messi! ¡Impresionante! ¡Este jueza merece un monumento! ¡Este jueza merece un monumento! ¡Este jueza merece un monumento! ¡Increíble! Durante el partido es Dior Martino. Y ahora sí, agarra sus piscopalcoanas. Y así, aquí en el palco. Porque parece que la cosa va a rodar de forma fantástica. Lo hace temprano. ¡Qué pegada tiene este juego! ¡Es un jugador asométrico! ¡Ven como el ingenuidad! ¡Le pega como los años! ¡Sólo él puede hacer este tipo de jugadores! ¡Abró en el marcador en los primeros minutos! Raúl García. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. ¡Ah, no, bueno! ¡Enorme cabezazo! ¡Puso a prueba al portero! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. ¡Y la lograron sacar! ¡Atención con el disparo! ¡Recibe! ¡Y prueba de nuevo! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! ¡Esta fue una definición de crack! ¡Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados! La respuesta es prácticamente mejorable. Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol, pero de todas formas hay que arriesgar una labor fantástica. ¡Y va para adelante! ¡Suárez! ¡Se cae de hambre! ¡El desafío es muy injusto, pero hay falta! ¡Viva! 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 La hora de superar Flippi ganó seis. ¡Vamos! Javier Sánchez, ya saca de ahí, pase cruzado de Vidal Eliminados gracias a una contundente defensa ¡Vaya duelo, ya la tiene de nuevo! Jordi Alba Sergi Roberto Buena oportunidad para el contrataño en esta jugada Jugaron un poco retrasados Un pase fuerte hacia adelante Messi busca su delantero Griezmann Sánchez de la pabucha se hace falta Busca colarla Va hacia el extremo izquierdo Busca un compañero ¡Qué imponente técnica del campeón! Messi Piqué Y juegan hacia adelante Pelota al juego ¡Qué bien la vio! Y ahí va una pelota larga Y devuelven la pelota al centro Y vaya que esta jugada en zona defensiva Cayó como agua de mayo ¡Qué buena bola la han colocado! Jordi Alba Jordi Alba Sale hacia adelante con intención Intentó que pasara algo en esa jugada Y casi le sale Raúl García Y va para adelante Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Lenglet Tiene un largo trazo hacia adelante Y ahora tiene Suárez ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Se emplea a fondo en el ojo! ¡La jugada de gol! ¡Ese fue un excelente pase a profundidad! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto nos haya despertado El árbitro toca el ciclo a corrupción del final de la primera mitad Quizá el marcador haga querer a quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido El resultado va uno a uno El marcador está uno a uno Pero para el complemento doctor todo puede cambiar Ya estamos en marcha en la segunda mitad No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó El pase fue inteligentemente lanzado Fue muy bueno a profundidad El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca Y salió el balón Balón largo para arriba Salió del terror de juego Jordi Alba Es toda oportunidad para Sergio Roberto Es toda oportunidad para Irma Griezmann En la que se acabó de sacar Un pase fuerte hacia adelante Se empalagan con el balón Pero no vamos a ningún lado Muchachos un poco de creatividad Se los pido por el amor de Dios Busca su delantero Esta es la oportunidad para Griezmann Milagrosamente le llega directo el balón Están buscando penetrar Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Vidal Atención que viene el gol Suárez No hace mucho daño Si se le obliga a jugar de espalda A la portería rival Messi Filtra el balón Ah, caray Se le terminó yendo la pelota Pegó una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Griezmann Nelson Semedo Aprovecha el espacio abierto Tira el centro Yendo a la portería rival Tira el centro Yendo a la portería rival Aprovecha el centro Yendo a la portería rival ¡Esto da buena! ¡Impresionante disparo! ¡Una atajada fantástica! Se come la atajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena ¡Esto es la oportunidad para Griezmann! Y va para adelante Intenta filtrar La metió correctamente No irán más lejos Topan con pared Nelson Semedo ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Despeje larguísimo del portero! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente ¡La hace! ¡Esto puede ser mal de John Limassi! Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Raúl García Raúl García ¡Le envía larga! ¡La patea hacia adelante! Nelson Semedo Nelson Semedo Sergi Roberto Piqué Piqué Pega fuerte hacia el frente Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Messi Intenta abrir espacios Puede jugar a los dados o mandar el centro de área Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Esta es la oportunidad para Griezmann ¿Será que esa fue la buena? Igual Y tienen una oportunidad para definirlo Amigos, es todo Se acabó el partido El partido termina con empate Pero no creo que los aficionados estén desechados